Música Así que va a ser un batallazo. Lo hice muy valiales en los biónicos. J. Alva. Trabajando fuerte siempre. Muy valiales en los biónicos. Los biónicos. Un ritmo oficial. Esa bomba que viene por ahí. Siguen matando. Siguen matando a los gelos, muñeca. Un mando caliente siempre. ¡Gelo! Sigue alegre.